¡Viva el Santísimo por su príncipe! ¡Viva el Santísimo Sacramento de la San! ¡Viva el Patrono Garceño! ¡Viva! ¡Viva el Santísimo por su príncipe! ¡Viva! ¡Viva el Santísimo por su príncipe! ¡Viva el Santísimo por su príncipe! ¡Viva el Santísimo por su príncipe! Sea por siempre, bendita la velada, sea por siempre, bendita la velada. Para el santísimo, bendita la velada, sea por siempre, bendita la velada, sea por siempre, bendita la velada. Para el santísimo, bendita la velada, sea por siempre, bendita la velada. Viva el Corpus Christi, viva el Patrón de Archena, viva el Santísimo Sacramento del altar, viva Jesús sacramentado, viva el Corpus Christi, viva el Patrón de Archena, viva.